En la pasada comisión de gobierno de la comarca del Giloca, celebrada el pasado martes día 2, PSOE realizó una pregunta al equipo de gobierno acerca de la recogida selectiva de papel cartón en Calamocha y de por qué sólo se realiza en esta localidad y no en el resto de municipios de la comarca. Entonces nosotros entendíamos que podían sentirse agraviados por esta decisión, puesto que a Calamocha, como pueblo grande, comarca aporta 3.400 euros de fondos para la recogida del cartón. ¿Y qué pasa con esos pueblos? ¿Qué pasa? Que no somos comarca, no tenemos que intentar dar el servicio. La consejera me explicó que era la inmediatez, que posiblemente en un futuro se contemplase esa opción, pero cuando algún municipio tiene claro que quiere tener, yo creo que se debía de haber hecho extensivo, por lo menos saberlo si estaban dispuestos, porque un céntimo que salga de la comarca del Giloca para un servicio tiene que adaptarse a todos los municipios de la comarca. A mí lo que me sorprende es que el Partido Socialista se queje en este sentido cuando él ha estado los últimos cuatro años gobernando y tampoco ha hecho nada por poner esos contenedores en ningún pueblo de la comarca. Ni siquiera no lo ha planteado en la anterior legislatura. Que tenga ese sentimiento y que tenga esa preocupación, pues la voy a haber tenido hace cuatro años, por lo menos. Y luego la segunda parte es que el cartón pues cuesta dinero. Entonces, claro, cualquier ayuntamiento, pues a lo mejor, yo sé que en su día se hizo algún sonde de ayuntamientos y muchos de ellos, pues la verdad es que no quieren porque supone un dinero. Sinceramente, no se trata tampoco de cada euro de comarca, porque el cartón también te lo pagan cuando lo llevas. Entonces, el cartón, en este caso, y sobre todo gracias, pues por ejemplo, a las recogidas grandes, como la de Calamocha, hace que al llevarlo a Saica, a Zaragoza, que es donde se lleva, ellos te ingresen por ese peso de cartón que tú depositas, por lo tanto, lo que se recoge un poco se compensa con lo que ellos te ingresan. Entonces, no veo el porqué de este comentario. Chunta Aragonesista también realizó varias preguntas y entre ellas, una que tiene que ver con la adjudicación del nuevo contrato de recogida para 17 semanas. En este contrato, al parecer, solo se adjudicó la recogida de los residuos orgánicos y no la recogida de selectiva de plásticos. Un hecho que hace que ahora los vecinos de las localidades afectadas, como son Calamocha y el resto de municipios que no están en contrato, tengan que retener sus residuos porque si no, no caben en los contenedores amarillos. Desde la presidencia de la misma, afirman que se está buscando ya una empresa que se haga cargo de la recogida de estos. Sí que ya está en funcionamiento la nueva empresa y también porque hemos visto en Calamocha, fundamentalmente, que los contenedores amarillos, los de plásticos y envases ligeros, están saturados, están llenos todos. Entonces, hemos preguntado cuál era la situación que había en este tema. La consejera nos ha explicado que la nueva empresa que se va a hacer cargo de esta recogida durante los meses que quedan de año recoge los residuos orgánicos, recoge el contenedor verde, pero no recoge el contenedor amarillo. Entonces, hasta que la comarca como responsable gestione una empresa y localice una empresa que recoja estos residuos, pues vamos a tener los contenedores amarillos y con la buena voluntad de los vecinos que guarden un poco las bolsas en casa o que busquen algún pequeño hueco en los contenedores si son capaces de encontrarlo. Por los trámites administrativos que el negociado tiene que llevar, pues acabamos de realizar lo que es la selección y ha sido la empresa Raga la que se ha quedado con la gestión del servicio de residuos sólidos urbanos para los municipios que no están en contrato actualmente en la comarca, en el servicio que se venía prestando. Es una empresa que tiene sede en Zaragoza. Ahora mismo pues llevan también parte de algo del consorcio, no, de la comarca de Teruel, algo llevan y luego aparte llevan, se han quedado ahora con la adjudicación del vaso del vertedero del consorcio número 8 de Teruel. El negociado salió para la orgánica porque para la selectiva no es necesario incluirlo en un negociado por los precios de los que hablamos y el tiempo del que hablamos, que no superan determinadas cantidades. Entonces la selectiva puede ser llevada a cabo por, o bien la empresa que la venía realizando hasta ahora que es Ascan, a la que se planteó si quería seguir realizando el servicio, pero al no ser el adjudicatario de este contrato del negociado, pues Ascan, ante la necesidad de sus camiones en otra localidad, pues ha renunciado a llevar la selectiva. Por lo tanto, ahora estamos en proceso de encontrar la empresa que nos lleve la selectiva durante estas 17 semanas.